Desde el 17 de mayo los agentes de tránsito no pueden ingresar al área de monitoreo de multas que se emiten desde las oficinas de Transire, empresa que colocó los fotorradares en la ciudad. En días pasados, en declaraciones a la marea, esta empresa informó que la dirección de tránsito había retirado a los agentes. Líder Vélez, director de esta entidad, explicó lo sucedido. Desde que se inició el sistema de multas por fotorradares, existían dos personas delegadas del municipio, dos agentes de tránsito, que pasaron durante todo el tiempo, es decir, prácticamente eran de planta de la compañía. Situación que me alertó, di la disposición el día 27, que empezaran los cambios, las rotaciones, y que enviaran dos agentes nuevos para que hicieran el relevo de estas dos personas, que vuelvo a reiterar, estaban desde el inicio. A estas personas inicialmente las dejaron entrar, les pusieron muchos obstáculos, tantos obstáculos como pretenderle poner como medida impositiva para que ellos puedan actuar, un examen de antidoping, una prueba de polígrafo. Desde entonces, explicó Vélez, no existe en Transire agentes de tránsito que convaliden las multas por fotorradares. En ese sentido, nosotros hemos estado enviando a los agentes todos los días, ininterrumpidamente, van y no los dejan ingresar a la compañía Transire. Consecuentemente, no existen los dos agentes que convaliden las multas por fotorradares. A Medardo Sabando, presidente de la Asociación de Taxistas de Manta, le preocupa que no existe ningún agente controlando las multas. Si yo digo que la dirección de tránsito es la que está cubriendo con ese rubro del trabajador, entonces la empresa que firmó en este caso Transire tendría que dejar que sea la gente quien esté en ese puesto, porque si van a poner a una persona que sea de Transire mismo, imagínense, van a poner las multas a diestra y siniestra. El problema es que no se sabe si las multas estarán bien puestas o si el radar estará funcionando bien, porque dentro de lo que yo... El director de tránsito pidió a la ciudadanía que en caso de no estar conforme con una multa captada por los fotorradares, acceda a la vía jurídica para impugnar esta medida. Gracias. 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 Gracias.